Hola, muy buenas tardes. Los saludamos muy especial en esta tarde de hoy desde el Jardín Botánico de Medellín, en este espacio de Semillas de Ciencia. Hoy queremos ofrecerles un abrazo caluroso en estos tiempos donde necesitamos abrazarnos, donde necesitamos recogernos, conservar nuestra vida y de todos aquellos que nos rodean con mucho amor, con mucho respeto. Nosotros reconocemos y no somos indiferentes ante la situación que está viviendo nuestro país. La invitación es que nos cuidemos, que nos conservemos, que respetemos la vida, que es tan valiosa como todo y tan diversa. Para hablar hoy de Semillas de Ciencia en este tema de las melastomatáceas en Colombia, tema por el cual convocamos en este encuentro de la tarde de hoy, tengo dos invitados muy especiales. En primer lugar, tengo con ustedes a Humberto Mendoza, que es biólogo y trabaja en el Jardín Botánico de Bogotá. Humberto, buenas tardes. Qué rico tenerte en Semillas de Ciencia desde el Jardín Botánico de Medellín. Buenas tardes, Manuela. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con él va a estar conversando hoy, John Freddy Rojas. John Freddy es un apasionado por la naturaleza, por las plantas y por todo lo que confiere vida a su alrededor. Hoy tiene un invitado muy especial, lo estarán notando. Él estará hoy conversando con el propio Humberto y de hace cuánto la cámara lo incidió sobre el tema de este que nos convoca, que vamos a disfrutar muchísimo. Invitar a todos aquellos que nos están viendo en esta tarde de hoy, que nos escuchan, que pueden contarnos desde dónde nos están viendo, presentar sus inquietudes, preguntar sus comentarios y disfrutarse mucho esta tarde. Entonces, sin más preámbulos, yo debo a estos dos caballeros para que hoy nos deleiten con las tomatáceas. Ya casi que no lo digo bien. Mil, mil gracias, John. Mil, mil gracias, Humberto. Este espacio es de ustedes. Así se adelanta. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Aprovecho por agradecer al Jardín Botánico por esta oportunidad de hacer esta presentación. Y como les voy a mostrar a lo largo de la charla, pues esto en verdad es lo que tendríamos que estar haciendo en la mayoría de los tatsunos. Pues yo soy biólogo botánico. Vengo trabajando con este grupo de plantas hace más o menos unos 10 años. Y pues aquí les voy a mostrar algunos de los resultados, algunas de las cosas más importantes de esta familia. Sobre todo lo que les quiero mostrar es qué es lo que yo hago como tatsónomo estudiando melastomatáceas. Y ver como las posibilidades que tiene este tipo de trabajo en taxonomía para empezar a hacer algunas cosas productivas. ¿Sí? Entonces, sin más trámbulos, iniciamos. Entonces, en esta primera diapositiva, pues yo les quería mostrar como algo a la historia de la familia. Melastomatácea tiene más de un grupo de plantas muy diverso en todo el planeta. Y tiene una historia que empezó hace más o menos 250 años, si no es que más. Y aquí se pueden ver en alguna de estas fotitos los grandes especialistas que han aportado a esta familia. Desde el principio de 1800, uno de los principales, de los primeros que empezó con esto fue un señor que se llamó Tecandol. Y ahí sucesivamente han habido varios investigadores, los dos primeros europeos. En medio de ellos apareció un colombiano, José Jerónimo Triana, que a esos a mediados de 1800, él tuvo la oportunidad de formar parte de la comisión coreográfica de Agustín Codazzi. Era el botánico, entonces él colectó muchas plantas por todo el país. A raíz de que acá en Colombia no tenía las herramientas para identificar las especies que había colectado. Entonces le dieron una beca y se fue para Europa, para Francia. Entonces cuando llegó allá a Europa, pues igual cosa, porque la mayoría de las plantas que él tenía no eran conocidas. No tenían nombres científicos. Entonces lo que le tuvo que hacer a Triana es empezar a describir esas especies. Entonces, gracias a sus trabajos, se volvió un botánico muy prestigioso. Difícilmente va a haber en Colombia un botánico que lo supere. Es el botánico más grande que ha asistido y que existirá en el país. Y Triana, su obra cumbre, su obra más prestigiosa fue sobre la familia Melastomatasia. Entonces nosotros estamos retomando como ese legado de este gran investigador. Otros que aportaron significativamente a este grupo de plantas fueron Cogniaus, Belga, y sobre todo esta señorica que está aquí en la esquinita, que es John Gurdak. Él ya murió, pero definitivamente hizo un aporte bastante fuerte a esta familia norteamericana. Acá en Colombia pues habían dos investigadores, uno de ellos oriundo de Antioquia, Lorenzo Uribe, que fue un padre jesuita, muy dedicado a, era naturalista en verdad, zoologo, botánico. Y en las últimas épocas de su vida pues le dedicó a las melastomatas. No conseguí fotos de él, pero es un investigador nacido en Antioquia. Y otro investigador que estaba en su época era el profesor Gustavo Lozano de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo cuando empecé a estudiar la melastomatasia llegué a tener contacto con John Gurdak en Estados Unidos. Iba a trabajar con él, pero murió dos meses antes de viajar yo allá a trabajar con él. Y bueno, no pude hacer nada. Y a los pocos años, a los dos años siguientes, murió también el profesor Lozano. Entonces definitivamente no hubo forma de con quién trabajar y tocó que empezar a estudiar desde cero esta familia. Afortunadamente pues en Colombia hay buenos herbáreos, hay muchas plantas por todos lados y eso me ha ayudado mucho. Y el apoyo de las instituciones, el Instituto Jumbo, la Aureta del Sardín Botánico de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Ciencias. Hice una maestría allá, entonces eso me ha permitido pues conocer algo de esta familia que les voy a mostrar a continuación. Estos que se ven aquí coloridos, rosagantes son los botánicos que actualmente viven, que están trabajando en melastomatasia. Entonces aquí les presento a este señor de aquí a este lado de acá, se llama Frank Almeda, es uno de los que más reconoce de este grupo de plantas, es norteamericano. Ahorita está jubilado, pero es el experto en América, en todas las Américas, en melastomatasia. Acá abajito, señalando con el cursón, es un investigador muy activo del New York Botanical Garden, él es venezolano, se llama Fabián Michelangeli. Sí, sí, ustedes, él es el que va a heredar toda esta herencia de Wurdaq y de otros investigadores norteamericanos. Muy activos, a la derecha se encuentra un investigador brasilero, Renato Goldever, también muy activos, y otros dos investigadores norteamericanos. Bueno, uno norteamericano, Darín Penis, y este que está acá abajito, que es costarricense, Ricardo Priebel, pero que trabaja en Estados Unidos. Esos son los que yo conozco, extranjeros muy activos y que en alguna medida han aportado al estudio de las melastomatasias en Colombia. Ya de los investigadores nacionales, pues aquí hay dos representantes de Antioquia, John Steven Murillo, que trabaja en el herbario de la Universidad de Antioquia, junto con Heriberto David, los dos muy buenos reconocedores de plantas. Aquí a la derecha, en la parte superior, está una compañera que se llama Marcela Alvear, ella ahorita está trabajando en parques nacionales. Y este que está acá arribita, con gafita, ese es Mauricio Posada, que es el que de aquí en adelante va a ser como el hereder, el que va a trabajar, pues es el especialista en las tomateñas en Colombia, en la medida que el rock y la cerveza lo dejen. Bueno, entonces, todos estos amigos que les muestre ahorita son taxónomos, ¿sí? Trabajan en taxonomía, pero entonces, ¿qué hace un taxónomo? Una de las cosas que hacemos nosotros es establecer los nombres científicos de las entidades, de las plantas, de cada una de las plantas distintas que hay en diferentes partes, y de los grupos que aglomeran como esas especies, ¿sí? Entonces, yo les voy a comentar nosotros, ¿qué hay de nombres de plantas de melastomatácea? Para empezar, vamos a hablar, por ejemplo, primero, cómo se originó la familia. Estas imágenes muestran, representan, la primera especie de planta que se describió de la familia melastomatácea. La describió Lineo en 1753, Lineo es el padre de la taxonomía, el que se inventó todo esto de que los nombres de los organismos biológicos tienen que ser en latín, tienen que tener dos partes, ¿sí? Y estos nombres que colocan los taxónomos tienen su significado, por ejemplo, melastomatácea, y él proviene del latín, en donde melasto significa negro y toma, significa, aquí está en la parte derecha, melast, significa negro y toma, significa boca, ¿sí? Sea es la terminación que se le da a toda la familia, entonces melastomatácea significa familia de la boca negra, y esa referencia es que esta plantita que crece en India, cuando la consumen los frutos, mancha completamente la boca y los dientes, entonces la gente queda con la boca completamente negrita. Entonces, ese es el origen del nombre de esta familia, y esta es la primera especie descrita por Lineo, que la describió Lineo en 1753. Entonces, empieza ya toda una carrera de asignarle nombres a todas las melastomatáceas que se encuentran en el planeta. Entonces, más o menos en este momento, se han establecido más o menos 5700 especies con nombres científicos en melastomatácea. Entonces, esto representa más o menos la séptima familia más diversa de plantas que hay en todo el mundo, ¿sí? Una de las familias más diversas que existen son las orquídeas, que siguen después la familia de los farilejones o dientes de león, ¿sí? Después, sí, una familia que se llama la familia del café rubiácea, hay otras, y la séptima viene siendo melastomatácea. Entonces, nosotros los taxonomos tenemos que manejar más o menos toda esa magnitud de nombres científicos, más cerca de 6000 nombres científicos. Aquí se ve en este mapito, en la parte de abajo, cómo está distribuida la familia en todo el planeta, prácticamente a lo largo de todo el trópico, ¿sí? Y algunas zonas subtropicales en Norteamérica, Asia y en parte de África. Acá en las Américas y en la parte neotropical hay cerca de 3200 especies, ¿sí? Entonces, un experto, un taxonomo en melastomatácea tiene que tener en la cabeza o manejar esos 3200 nombres, al menos los que trabajan en esta parte en el neotrópico. Ya haciendo un zoom de cómo es la diversidad de esta familia a nivel de países, pues encontramos que Colombia es el segundo país con mayor riqueza de especies de melastomatáceas de todo el planeta, solamente superado por Brasil. Entonces, en Colombia hay alrededor de 1.000 especies, ¿sí? Cerca de un tercio de esas 1.000 especies, más de casi 300 especies, solamente se encuentran en Colombia, o sea, son endémicas, no están en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Y pues ese es el universo con el que trabajamos nosotros los taxonomos colombianos, o sea, yo tengo que conocer más o menos estas 1.000 especies, sus nombres científicos, ¿sí? Entonces, tenemos una gran responsabilidad como país en conservación de esta familia porque en verdad no hay otro país, si nosotros relacionamos el área, en verdad tenemos más especies que Brasil, es el país más diverso en este momento, porque nuestra área es más pequeña, o sea, hay más concentradas especies en un espacio dado, ¿sí? Bueno, si ya hacemos un zoom por departamento, resulta que la familia melastomatácea está muy bien representada en Antioquia, Antioquia es el departamento con mayor diversidad de melastomatáceas del país, y esto es porque este departamento tiene una gran variación geográfica, tiene valles secos, o sea, el río Cauca, tiene magdalena media, tiene montañas, hasta páramos, y tiene una parte del chocobio geográfico, entonces, con toda esta variación, pues claro, Antioquia es uno de los departamentos, o es el departamento con mayor diversidad de este grupo de plantas. Entonces, son aproximadamente 300 especies que hay en Antioquia, este es el universo que tiene que manejar Heriberto de David y Steven con seguridad, ellos se conocen esas especies y entonces ellos tienen en su cabeza todos estos nombres, ¿sí? ¿Qué otro aspecto manejan los taxónomos o qué otra actividad se realizan los taxónomos? Entonces, pues nosotros tenemos que también tener en cuenta, fuera de los nombres, cuáles son las características de estos grupos, ¿sí? O sea, un nombre científico, detrás de un nombre científico hay toda una serie de características con las que uno puede reconocer estas entidades biológicas o especies, ¿sí? Y eso es lo que les voy a comentar a continuación, ¿cuáles son las características de las familias melastomatáceas? Bueno, en esta diapositiva se puede, pues, con esto ustedes nunca se les va a olvidar cómo reconocer la familia. Esta es una foto que me suministró, Fabio Michelangeli, es de Brasil, una especie brasilera, ambas, la chica y la melastomatácea. Y la característica principal de la familia es que este tipo de nervadura de las hojas, y entonces tiene una vena media, ¿sí? Y a los lados tienen unas venas que nacen desde la base, se van arqueadas y llegan hasta lápices. Este tipo de nerviación se llama acródroma, ¿sí? Y es representativa de la mayoría de las melastomatáceas. Otra característica de la familia es que siempre una hoja se inserta enfrente a la otra, o sea, tiene hojas opuestas. Entonces, si nosotros encontramos en cualquier parte una planta con este tipo de nervadura, ¿sí? Y hojas opuestas, lo más probable es que sea una melastomatácea. Entonces, es una familia fácilmente de reconocer, ¿sí? Y con estos dos caracteres que les acabo de nombrar. Entonces, nosotros como taxónomos echamos mano de toda la variación y todas las características distintas que se encuentran en las diferentes estructuras de las plantas. Una de ellas son las características de las hojas. Aquí pueden ver variaciones de diferentes tipos de melastomatácea. Entonces, nosotros vemos cómo es la forma de la hoja. En este caso, esto es una hoja medio elíptica, ¿sí? Esta que está aquí señalada con el cursor es una hoja corazonada. Esta hoja que está acá tiene como una base bien como un riñón, le decimos pandurada, ¿sí? Esta hoja es, le llamamos una hoja obobada. Entonces, la forma de la hoja es un carácter que nosotros manejamos para reconocer las diferentes especies dentro de la familia. Y otra característica importante en este grupo es cómo son las nervaduras. En este caso, miren que esta que está señalando con el cursor tiene solamente una, dos y tres nervios, ¿sí? Mientras que esta que está señalando acá tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis nervios y hay algunas que pueden tener muchos más. Entonces, el número de nervaduras lo tenemos en cuenta. Si esa nervadura nace desde la base, como se ve aquí donde estoy señalando con el cursor, o si nace por encima de la base, ¿sí? Como se ve aquí y como se ve acá. El tamaño de las hojas también es importante. Entonces, nos agarramos a muchos caracteres que están en estas estructuras para poder reconocer las diferentes especies. Y cada uno de estos caracteres tiene un nombre técnico, ¿sí? Como les decía, las formas tienen nombres técnicos. Si tienen dos nervaduras, tres o nueve nervaduras, o sea, tiene un nombre. Si las venas nacen en la base, o si nacen arriba, tiene un nombre que se llama plinérmio, ¿sí? Entonces, todas esas características tenemos que manejarlas. Otros caracteres importantes en la estomatasea son los pelos, ¿sí? En las plantas, los pelos se llaman tricomas. ¿Sí? Y en esta familia, se puede decir que melastomatasea es el grupo de plantas que tiene mayor variación de pelos o tricomas de todas las plantas con flores, ¿sí? No hay familia que tenga tanta variación en este tipo de estructura. Entonces, aquí hay unas imágenes representativas de algunos de los pelos que se encuentran, o tricomas que se encuentran en la familia. Entonces, hay tricomas que son como unas escamitas completamente pegadas a la superficie. Hay tricomas que tienen una glándula, que es como una vesícula que tiene resinas adentro, ¿sí? En el ápice o glándulas sésiles. Hay unos tricomas que son como un alfiler, una aguja. Hay otros que son ampollados. Hay otros que son como una estrella. Algunos son rizados, por así decirlo así. Las superficies son rizadas. Otros son como una huapasa, como se ve aquí. Otros son como un panal de abejas. Entonces, hay toda la variedad de pelos distintos en las tomatadas. Entonces, esto solamente se puede observar con una lupa, con una buena lupa o bajo un microscopio, ¿sí? Y estos pelitos están en todas las estructuras. Están en los tallos, en las hojas y en las flores. También en los frutos. Entonces, estos son unos caracteres que nosotros estudiamos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque son muy importantes en la familia. No obstante, por ejemplo, si yo les digo que esta foto de esta plantita que está aquí es una melastomatase, pues uno no lo creería, ¿sí? Pero así es. Es de la familia melastomatase. No alcanza a ver algo aquí de que tiene como unas hojitas pequeñitas, una opuesta a la otra. Pero muy difícil le puede ver la nervadura típica de la familia, ¿sí? Entonces, en este caso, uno lo que observa aquí son las características de las flores. Como se ve aquí a la mano derecha, esta es la flor de esta plantita, ¿sí? Ya las características de las flores en melastomataseas, ya hay unos caracteres muy exclusivos de la familia con la que uno los reconoce, ¿sí? Y los caracteres de las flores son como las huellas digitales de las plantas. Ahí es donde hay mayor información para identificarlas, para identificar las especies. Entonces, si nosotros queremos que nos identifiquen una matita de melastomataseas y le tomamos una foto, es muy importante que sea fotografiada la flor. Y como algunas flores son pequeñitas, pues tenemos que tener unas muy buenas fotos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ahora en adelante les voy a mostrar cómo es la variación y las características morfoletas de las flores en esta familia. Entonces, uno de los caracteres que utilizamos para reconocerlas es cómo se disponen las flores. Hay flores que están dispuestas solitas en la axila de la hoja, o en algunas de ellas se disponen varias en un grupo, no en la axila, sino en el tallo. Algunas flores están dispuestas en un eje, en un conjunto que se llama inflorescencia, y esta inflorescencia está en el lápice de la rama. Entonces, todas estas características nosotros las utilizamos para decir, bueno, esto es un grupo que puede ser tal género, esto puede ser otro género, ¿sí? Y aquí arriba se ve una variación de las diferentes formas de inflorescencia, o cómo se agrupan las flores en la familia, ¿sí? Ya mirando más detalle las características de las flores, resulta que en melastomatasia hay una variación floral grandísima, muy grande. Entonces, nada más empezando por el tamaño. Hay flores que pueden medir unos pocos milímetros, 4 o 5 milímetros, como la que estoy señalando aquí a la izquierda, o hay algunas flores que pueden medir hasta 18 centímetros de diámetro. Aquí a la derecha les estoy mostrando una que se describió hace como 7 años, es un género que se llama meriania, y como ven, aquí está el esfero al lado, y es una planta, una flor que puede tener cerca de 13 centímetros de diámetro. No es la más grande en melastomatasia, pero es una de las más grandes. Y las flores en melastomatasia pues tienen mucha variación, no obstante, hay algunas características que dicen que, pues, compartidas, por así decir, ¿sí? O sea, entre ellas hay un común denominador, que es lo que les voy a explicar a continuación. Aquí hay un esquema de cómo son las flores en melastomatasia. Entonces, si ustedes encuentran una flor con estas características, van a saber que es melastomatasia sin necesidad de ver nada más. Entonces, viendo la estructura más llamativa, que es la corola, que es la estructura laminar con colores llamativos, ¿sí? Se resulta que melastomatasia está compuesta por pétalos que son libres. Entonces, esta corola que está aquí, si hubiera la desbarata, resultan estas estructuras laminares. Y en melastomatasia estas estructuras se pueden arrancar individualmente, o sea, tiene pétalos completamente libres uno del otro, ¿sí? Puede tener desde 4 hasta 10 pétalos una flor de melastomatasia. Otra característica importante de la familia es que, bueno, más abajo de los pétalos hay una estructura que se llama el cáliz, que ya les explico ahorita cómo varía en la familia. Y más abajo, aquí les estoy enseñando con el cursor, hay una estructura laminar, ¿sí? Es como un tubito que envuelve el ovario, pero no está pegado a él, lo envuelve, ¿sí? Y sobre ese tubito se insertan los cépalos y los pétalos. Ese tubito se llama el hipanto, ¿sí? Y es una estructura con la que se reconoce todo un grupo de familias de plantas, que son las plantas asociadas a las guayabas o a las mirtasias, ¿sí? Ese grupo de plantas se llama el orden mirtalis, ¿sí? Son como 7 familias en donde todas tienen esta estructura tubular que se llama hipanto, ¿sí? Entonces, melastomatasia, la flor de melastomatasia siempre tiene hipanto, ¿sí? Que es esta estructura tubular que no es ni cáliz ni es, ni son los pétalos ni es la corola, ¿sí? Bueno, otro carácter importante de melastomatasia son los... Pues tiene... Las flores tienen tanto las estructuras femeninas, que es esta parte que está acá, el ovario con el estilo, y tienen las estructuras masculinas, que son los estambres. Todas las flores de melastomatasia tienen pistilo y tienen estambres. Son flores perfectas, ¿sí? Entonces, esas son las, como las características básicas de la familia. De la flor. No obstante, bueno, aquí en esta diapositiva se ven cómo es la forma de esa estructura por debajo de los pétalos, que es el cáliz. Entonces, esto ya es... Pues si uno quiere trabajar con esta familia, pues se involucra en esto, pero si uno en general lo que le gusta es cultivarla, verla, fotografiarla, no es necesario manejar toda esta información. Simplemente que sepan que estos son los caracteres que nosotros, los taxonemos, utilizamos y que echamos manos para poder colocar los nombres científicos, ¿sí? Y reconocer las diferentes especies. Entonces, esta estructura del cáliz varía bastante en la familia. No obstante, hay una estructura que sí es muy importante en la familia melastomatase, que son los estambres, o las estructuras masculinas de la flor. ¿Sí? Esta estructura es la que tiene mayor información taxonómica en la familia melastomatase. Entonces, hay dos caracteres importantes aquí. El primero es que, si una flor de melastomatase tiene cuatro pétalos, siempre va a tener ocho estambres. Si tiene cinco pétalos, siempre va a tener diez estambres. Entonces, el número de estambres es dos veces el número de pétalos. Es un carácter para reconocer la familia. Y otro carácter para reconocer la familia es que aquí arriba hay unos dibujitos en donde se representan algunos estambres y en el lápice de los estambres hay un porito, que es por donde sale el polen que se produce aquí en la entera. Todas las melastomataseas botan su polen por ese porito. Todas, 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 sin excepción. ¿Sí? Entonces, si una flor tiene doble número de estambres, que pétalos y los estambres botan el polen por un porito, familia melastomatase. ¿Sí? Y dentro de la familia, pues, hay toda variación de estambres. Aquí a la derecha se ven ilustraciones de estambres de algunos de los géneros que están en Colombia. Y hay toda clase de variación de los estambres. Entonces, es muy importante que si uno, por ejemplo, quiere saber qué especie es la que le crece en el antejardín o tiene en la reserva o la ve por ahí en un camino, es muy, es prácticamente indispensable fotografiar o tener muestras de los estambres. ¿Sí? A menos que uno reconozca muy bien, pues, las especies del sitio donde están. Pero sin esta estructura, difícilmente uno puede colocarle el nombre científico a las especies de melastomatase. Bueno, y dentro de las otras características que también manejamos para reconocer las diferentes especies en la familia, son el tipo de frutos. Hay dos grandes grupos en la familia. El grupo que tiene frutos carnositos como un tomate pequeño, o lo que se llaman vallas, ¿sí? Y hay un grupo de melastomataseas grandes que tienen frutos que son séquitos o son cápsulas, ¿sí? Y estos frutos tipo cápsulas abren por fisuras y por esas fisuras salen unas semillitas que son diminutas, menos de un milímetro, y esas semillas son dispersadas por el viento, ¿sí? En la mayoría de los casos. Las melastomataseas que tienen frutos tipo valla tienen un papel ecológico muy importante en los bosques porque son las plantas que más ofrecen alimentos a la bifauna, no tan solo a la bifauna, sino también a mamíferos, roedores, algunos murciélagos, inclusive monos, ¿sí? Entonces las melastomataseas de frutos carnosos en los bosques, cuando florecen y fructifican masivamente, son la principal fuente de alimentación de la fauna frugígora de nuestras selvas, de nuestros bosques. Es muy importante, entonces, porque en restauración son muy dueles por esto, ¿sí? Bueno, caracteres de la semilla, también utilizamos. Estas semillitas pueden medir medio milímetro, ¿sí? Y, pues, solamente se pueden observar bajo microscopio, ¿sí? Y, pues, bueno, simplemente como información. También hay caracteres que nosotros utilizamos aquí para diferenciar ciertos grupos y reconocer ciertas especies. Entonces, algunas tienen semillas como una cuña pequeñita con la superficie lisa, otras tienen como medio ovadas y tienen una superficie como con tubérculos, ¿sí? Como se ve aquí. Hay otras que tienen semillas como en forma de caracol, ¿sí? Con la superficie reticulada o tuberculada, o algunas tienen espinas. Esto se llama equinado. Bueno, entonces, para que vean que en las semillas también hay características que nosotros tenemos que observar, los taxónomos, y que tenemos que describir. Todas estas características se asocian a un nombre científico. Entonces, cuando uno describe una especie o cuando se coloca de esas 5.700 especies que les comentaba, de cada una de ellas hay un nombre científico y de cada nombre científico hay un conjunto de características que están documentadas en algún artículo, en algún documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una muestra de una especie que describimos hace cerca de dos años, de Boyacá. Y, pues, uno, las características a veces como en el texto, describiendo en el texto, a veces con un lenguaje muy técnico es muy difícil de que otras personas lo entiendan. Entonces, se hacen ilustraciones, se hacen planchas fotográficas, ahorita que tenemos cámaras accesibles, y en donde se documentan esas características. Entonces, aquí a mano derecha se ven, pues, las características que tiene la hoja de esta plantita. Esta es una de las excepciones porque no se ve muy bien la nervadura típica de melastomatase, pero sí tienen hojas opuestas, ¿sí? Y tienen unos pelitos glandulares que están en las cavidades, ¿sí? Entonces, solamente se puede ver bajo el microscopio. Y aquí a mano izquierda están las características de la flora. Aquí están cómo es la forma de la flora antes de abrir, con el botón floral. Cómo es el pétalo. Cómo es el pistilo, el ovario y el estilo con sus dimensiones. Cómo son los estambres, en este caso. Aquí se puede ver el lápice del estambre delantera. Y aquí, donde estoy señalando, con el cursor. Ahí está el porito, por donde sale el polen. Esta plantita tiene dos tipos de estambre. Uno de estambres como grandes, de color rojo, y otro que son amarillos, un poquito más pequeños. Aquí está el fruto, que es una cápsula. Y las semillitas, estas semillitas pueden tener, en este de las dimensiones, pueden tener medio milímetro de longitud. Y estas semillas son dispersadas por el viento. Entonces, una vez tenemos el nombre científico y los caracteres, ya tenemos definida una especie en concreto. Entonces, estas son de las cosas que nosotros estamos trabajando constantemente como tatsunos. Esta es otra muestra de una especie. Este es el siete cueros clásico, que quiere decir muchas partes de las Andes de Colombia. Y esta es una propuesta que está haciendo un amigo ahorita. Él le hace unas planchas muy bonitas, porque él dice que las ilustraciones a blanco y negro, se pierden muchas características, los colores, por ejemplo. Entonces, ahorita le estamos apostando a hacer este tipo de documentación de las especies, que es mucho más accesible para un público en general. Entonces, aquí se pueden ver la nervadura clásica de la familia, cómo son los pelos, tanto en el tallo como en las hojas, cómo es el cáliz, el botón floral, y aquí las características de las flores. Bueno, adicionalmente, de colocar nombres, de asociar caracteres a esos nombres, en la taxonomía también tenemos que lidiar con lo que es las relaciones de parentescos entre esas diferentes especies, o esas diferentes entidades que nosotros encontramos en la naturaleza. Eso es también una tarea de los taxónomos. Entonces, nosotros tenemos que decir, la especie A o Tibuchina, Lepidota, el siete cueros, está más emparentada con esta otra especie que crece acá al lado del Ecuador, que con la que crece en Venezuela, y así ir construyendo el árbol de la vida de la familia. Entonces, aquí en esta diapositiva, a la derecha, muy comprimida, se encuentra el árbol de la vida de todo lo que son las plantas con flores. Esto es un árbol genealógico con miles, miles, miles de especies meteditas. Y esta parte rojita es un zoom, que lo hacemos aquí a mano izquierda, y este es el árbol de la vida más reciente que hay de la familia melastomatase. Y esto se ha hecho con información molecular, o sea, con datos de ADN, que se tratan de boga de más o menos unos 30 años para acá. Entonces, con base en esto, pues se ha podido decir de que toda la familia, las 5700 especies de melastomatase que se conocen para el planeta se agrupan en 19 grupos, en 19 grupos que les llamamos tribus. Entonces, esos 19 grupos, pues la mayoría de ellos están en Colombia, en estas tribus, en el neotrópico y en Colombia. Los que están con asterisco, en amarillo, son grupos o tribus que se encuentran en el neotrópico, y muchos de ellos en Colombia. Algunos de esos grupos tienen muchas especies. Esta columna, esta columna en verde representa el número de especies que tiene este grupo, por ejemplo, Miconiae, tiene aproximadamente 1800 especies. De esas 1800, 700 están en Colombia. Otro grupo que tiene muchas especies, este que está acá, que se llama Sonnerili, tiene más o menos 1100 especies. Entonces, a continuación, yo les voy a mostrar algunas imágenes de géneros para que tengan una idea de cuán variable es la diversidad de melastomatasia, sobre todo acá en Colombia, teniendo en cuenta estos diferentes grupos. Aquí podemos ver diferentes géneros de la tribu Miconiae. Esta tribu es especial porque tiene fruticos en forma de vallas. Antes aquí, donde estoy señalando con el cursor, el típico fruto que caracteriza este gran grupo o tribu. Y tiene aproximadamente, dependiendo del autor, unos dicen que solamente hay un género para la tribu que se llama Miconia y otros dicen que tiene como 7 o 9 géneros. Yo prefiero decir que hay 7 o 9 géneros. Entonces, aquí hay uno de los principales géneros que se encuentran en Colombia de esta tribu. Entonces, las Miconias, ese género Miconiae, la mayoría de las melastomatasias que nos encontramos en campo son de este género. Más o menos 350 especies en Colombia. Tienen fruticos y vallitas, flores pequeñas, en general menos de un centímetro de longitud. Tienen inflorescencias en el lápice de las ramas. Y, bueno, ese es el siguiente género, ampliamente diversificado, es un género que se llama Clidemia. Se diferencia de Miconia porque tiene la inflorescencia en las axilas de las hojas, no en el lápice de las hojas. Hasta aquí a la derecha, es un género que se llama Conostegia, que caracteriza porque las flores, en la tapa de botón, están encerratas por una capuchita que se llama Calitra. Esa capuchita cae y la flor abre. Es un género que se llama Leandra, que se caracteriza porque tiene los pétalos agudos en el lápice. ¿Se alcanza a ver algo? Y este género que está acá, es un género de zonas bajas, se llama Tococis de Cargillia porque tiene unas vesículas en la base de las hojas donde viven hormigas. Esa estructura se llama Mírmeco domáceos. Y ambas hojas tienen en un nudo, tienen esas asociaciones y esas Mírmeco domáceos. Entonces, todos estos géneros representan esta gran tribu Miconial donde en Colombia, como les digo, pueden haber cerca de 700 especies. Yo creo que es el país que tiene más especies de este gran grupo, de esta gran tribu. De Melastomatase. Otra tribu que se llama Blaque, pues no es importante conocer los nombres y no saber que hay muchas cosas diferentes en Melastomatase. Entonces, miren las flores de este grupo de plantas, son flores grandes. Las flores no están agrupadas en un eje y con muchas flores, sino que este grupo produce más bien pocas flores, pero grandes. Y en el Chocó y en Antioquía hay muchas de ellas, todas, todas, muchas de ellas con un gran potencial ornamental. Entonces, esta tribu tiene dos géneros, Blaquea y este género que es muy raro que se llama Chalivea. Que es raro, es porque tiene flores como cerraditas, produce néctar, curiosamente porque pocas Melastomatases producen néctar y son polinizadas por colibríes y murciélagos. Es muy raro eso. Este es otro grupo de plantas que crecen mucho en zonas abiertas y también en zonas de páramos. Aquí está a la izquierda, en la parte superior, una de las tomatases más comunes de Colombia que es el siete cueros. Se llama género Andesantus. Andesantus lepidotus se llama. Y estas otras, que en la mayoría de ellas son plantas de páramos, o que crecen en bordes de carretera, en zonas andinas. Esta que está aquí abajo es un género que se llama Brachiotum, que todas tienen las corolitas así cerraditas, producen néctar a partir de los estambres y son polinizadas por colibríes. Más o menos seis géneros de este grupo en Colombia. Y este es el grupo que yo trabajo, en donde en verdad estoy aportando a la familia Melastomatase. O sea, tengo buena información y pues reconozco todas las especies de esta familia, de este grupo, y se llama Merianie. Y dentro de este Merianie hay aproximadamente siete géneros. El género más grande y que mayor número de especies es Meriania. Meriania, este nombre se refiere a una naturalista alemana de finales de 1700 que hizo muchas ilustraciones. Se llamaba Ana María Sibile Merian. Ella fue la primera mujer naturalista, no la primera, sino mujer naturalista, dibujante, ilustradora, y ella fue la que documentó la metamorfosis. En esa época, un poquito oscurantista, no tanto, se pensaban que las orugas eran seres ordinarios hasta diabólicos y las mariposas eran seres divinos y esta mujer hacía ilustraciones donde mostraba procesos ecológicos. Ella ilustraba la planta con todos los insectos asociados a ella y entonces ella documentó la metamorfosis, documentó la origa, la oruga, la crisalia y después la mariposa. Entonces fue la que descubrió la metamorfosis y acuñó ese término. Entonces, en honor a ella le dedicaron a este género y es un género que tiene un gran potencial ornamental, que es lo que ahorita el compañero que me va a complementar que es John Freddy Rojas, él va a hablar algo sobre el uso que él le está dando empíricamente a este grupo de plantas. ...y darle paso a John Freddy. Quería hablarle de este proyecto de la red social que se llama Naturalista. Si ustedes se encuentran una melastomatasia ya reconociéndola con las características que les dije al principio y quieren que se las identifiquen, quieren saber el nombre científico, dónde crece, si es endémica, si tiene algún uso, si tiene alguna importancia, ustedes lo que pueden hacer es asociarse a esta red, inscribirse, es muy fácil, fotografiarla, tomarle unas buenas fotos, no una, sino tomarle fotos de las hojas con las características que les dije, a las flores y a la matica en general, por lo menos dos o tres flores de la planta que no sean borrositas, subirla a esta plataforma y nosotros constantemente estamos revisando y le estamos colocando los nombres científicos. Entonces, para Colombia ya existe un proyecto específico que se llama Melastomataseas en Colombia, en esta página de Naturalista y ahí más o menos se han subido casi 5.000 fotografías de esta familia y ya hemos identificado cerca de 280 especies distintas de estas fotografías. Entonces, aquí es donde los taxónomos interactuamos con los ciudadanos en general. Esto es muy importante y ya les voy a mostrar por qué es importante. Entonces, los invito a que conozcan esta página y se asocien a esta plataforma. Entonces, ya resumiendo, la taxonomía generalmente cubre tres grandes aspectos que es asignar los nombres científicos a las entidades, describir las características de estas entidades o especies y finalmente establecer sus relaciones de parentesco. Eso es construir el árbol de la vida de todos los organismos del planeta. Esta familia melastomatasia es supremamente diversa en todo el mundo, en especial en Colombia. Tenemos cerca de mil especies y Antioquia es el departamento con mayor diversidad de especies de Colombia. Perfectamente, Antioquia tiene la diversidad que tiene toda Centroamérica o toda la diversidad que puede tener Asia o África o África. tienen una gran responsabilidad con el estudio y conservación de este grupo de plantas. Afortunadamente, habíamos cerca de cuatro o cinco taxónomos que estábamos trabajando en el grupo acá en Colombia y existe este proyecto de naturalista en el que podemos interactuar. Entonces, los invito a eso. Y ahora sí, para finalizar, quería mostrarles algo de usos para darle paso a John Freddy y es que hice en esta plataforma naturalista consulté cuáles son las especies que tienen más observaciones, las especies cultivadas en Colombia de melastomatáceas. ¿Cuáles son las especies que son más utilizadas prácticamente en el país, en jardinería en general? Entonces, me encontré con cinco especies, dos de ellas nativas, aquí está el siete cueros, ¿sí? Aquí me equivoqué en una letra, se llama Andesantus lepidotus y este representante digno de Antioquia que es el amarraboyos que se llama Meriana nobilis, perfectamente puede ser la especie, la flor insignia de Antioquia, ¿sí? Estas son las dos plantas que tienen mayor observación en esta plataforma y que más o menos es un indicativo que son las especies que más se utilizan como ornamentales en jardinería en general, en zonas frías generalmente, zonas templadas y frías del siete cueros y zonas, bueno, también templadas y frías del amarraboyos, ambas crecen en ambientes muy similares, son especies muy hermosas para aquí. No obstante, bueno, también hay otras especies, le siguen estas dos que están acá, que también son unos, también le llaman siete cueros o nazarenos, son dos especies por ornamentales de Brasil, ¿sí? Y están sembradas en todos los jardines del país, estas pueden aguantar un poquito más zonas bajas, pero también zonas altas, casi hasta los 2800 y están sembradas en todos los jardines y en Naturalista hay muchas fotos de ellas mal identificadas, ¿sí? Entonces, una se llama Tibuchina urbilleana que tiene estas hojas modificadas que se llaman bractia de color rojo y esta que se llama Tibuchina heterómala que tiene unas hojas muy verdes, muy llamativas con un tallo cuadrangular y tiene muchas flores a lo largo del eje de la inflorescencia, ¿sí? Entonces, estas son dos especies introducidas que se utilizan mucho en los jardines del país y finalmente una especie que está en todos los jardines del país son las cálidas y frías que es zamatica, también muy fotografiada con muchas observaciones y naturalistas y que nadie sabe cómo se llama, entonces le estuve botando corriente a identificar la especie, a identificar la especie y resulta que esta planta es una combinación de varias especies, es decir, es un cruce, es un híbrido creado en un laboratorio, ¿sí? No sabemos dónde lo hicieron, posiblemente lo hayan hecho en Florida o en California y la cultivan en todo el planeta y la gente feliz cultivando esta cuestión, es muy bonita para qué, vale la pena cultivarla, no obstante, es para que vean de que de las cinco especies con mayor uso de melastomataseas, tres son foráneas, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos cientos de especies nativas que podemos utilizar, mucho más hermosas que podemos utilizar en nuestros jardines. Entonces, ¿por qué nosotros, si uno se pone a ver estas especies foráneas utilizadas en Colombia, uno investiga cuál es el origen de ellas y se encuentra que muchas de estas especies provienen de países en donde la taxonomía y los taxónomos están más integrados al ámbito productivo, ¿sí? A los gremios y tienen más interacción con la sociedad, con los ciudadanos en general. O sea, la taxonomía es algo mucho más aceptado y mucho más publicitado y la utilizan en diferentes aspectos productivos, ¿sí? Entonces, el eucalipto australiano, los pinos, de países templados con cierta, que se llaman desarrollados, ¿sí? Entonces, muchas de nuestras, las especies que nosotros utilizamos foráneas vienen de países que en verdad han apreciado y han explotado bien sus recursos o bien no, o sea, han potencializado el uso de sus propias especies y venden esos paquetes tecnológicos y los disparten por todo el mundo. Entonces, nosotros simplemente lo que hacemos es consumirlos, traerlos y los sembramos acá. No es que esté mal utilizar estas especies, pero si nosotros acá en Colombia tenemos cientos de especies ornamentales, mucho más hermosas que estas, ¿por qué sembramos solamente cinco especies y tenemos cientos? ¿Y por qué tres de ellas, más del 50% de las especies ornamentales que utilizamos de las tomateas son foráneas? No estamos valorando nuestros recursos, entonces, este espacio es muy importante para eso, para que la taxonomía y los taxonomos se integren más a la ciudadanía y en especial el trabajo de los jardines botánicos. Yo ahorita trabajo con el Jardín Botánico de Bogotá y este es uno de los aspectos que más me interesa de trabajar en el jardín y pues muy agradecido por este espacio que me han brindado el Jardín Botánico de Medellín y por esta gran gestión que hacen los jardines botánicos en Colombia. Entonces, sin más, esto era lo que les tenía que comentar, cualquier pregunta me las pueden, pues la pueden hacer en el chat y más adelante se las estaré respondiendo. A continuación, le doy pues la palabra, el espacio a mi amigo John Freddy Rojas que es un apasionado de, cultivando este grupo de plantas. Manuela. Hola. Voy a ir a la dada. Sí. Un momento que están cargando diapositivas, entonces, que se encargaran todas las diapositivas. Listo. Entonces, lo que decía Humberto, que Colombia tiene tanta diversidad de melastomastasia, casi lo que más se cultiva son las especies introducidas. Y a veces en Colombia se está en el grupo que la ganadería acabe, o la deforestación, acabe con especies muy bonitas, muy ornamentales, de mucha importancia ecológica. Entonces, antes voy a hablar como de cómo germinar algunas melastomastas, ya las de vallas, y cápsulas, que es la forma en que se presentan sus frutos en esta familia. Entonces, pues, bajar un poquito la diapositiva. Listo. Entonces, tenemos un género, bueno, tenemos muchas melastomastasias con vallas, que sacan chalivea, bláquea, miconia, vellucia, y que también tienen muchos, pueden tener usos etnobotánicos como chalivea, que puede ser consumida como una fruta, y por lo que tiene un sabor así como, qué decirte, como de pera, muy delicioso. Las vellucias que en algunas zonas bajas le llaman como guayamico, y bueno, que no aguanta mucho tiempo conservándose. La fruta, pero muy deliciosa. Y, mire, acá les tengo, a quien le encantan las frutas de melastomastasia. Entonces, también conocer las melastomastasias permite sembrarlas adecuadamente, digamos, como el género miconia, que también puede tener aplicaciones médicas, porque tienen bastantes laonoides, quinonas, y unos taninos, que pueden ser utilizados para... para... de uso antibacterial contra sapinococos, y... Es que pena, son de ruido, son de qué campos, campos. Y vacilos, listo. Entonces, para germinar estas especies que tienen frutos de valla, es bueno utilizar un buen sustrato. Aunque lo chévere es que estas especies, es muy fácil recolectar los frutos, por lo que uno puede encontrar una meconia muy fácilmente, con buenos frutos, y ubicar sus frutos en musgos fagnon, pero aunque recomiendo mejor turba, porque la turba tú puedes ver el crecimiento, como acá a la derecha, tenemos... podemos ver el crecimiento de la chalidea macrocarpa en turba, y acá a la izquierda, el tunito esmeraldo meconia escuamulosa, en musgos fagnon. Entonces, ¿Avanza? Listo. Entonces, algunas de estas melastomastasias en valla pueden tener, pueden atraer aves, pueden utilizarse para hacer casas vivas, y que chévere utilizar el tunito esmeraldo para hacer casas vivas, que en vez de las eugenias, que además da muchos frutos para la fauna, y también polinizadas por varias especies de abejas, avispas, moscas, para la restauración, y además que algunas micones se han mostrado que son especies puneras para recuperar zonas perturbadas, y en zonas que han sido intervenidas por pinos. Entonces, qué chévere utilizar estas especies y saber también dónde sembrarlas, porque digamos, ya digamos, bláquea, pues ya es una especie que más o menos requiere una buena humedad, y bueno, una humedad estable para su desarrollo, algo de semisombra. Entonces, bueno, también es buenísimo conocer y la habita de estas especies. Entonces, como dice Humberto, subirlas a naturaleza para que también vayan aprendiendo. y bueno, entonces ahora pasamos a especies con cápsulas. Creo que las de cápsulas son las que, wow, un potencial ornamental. Ah, bueno, entonces acá mostrándole unas especies en vallas que miren igual, son muy vistosas, puede que sean pobres pequeñitas, pero muy vistosas, como las vellucia, chalevea, que es la que está en la primera foto a la derecha. Y esa, las blanqueas, que guas, que las blanqueas también son súper ornamentales y lo chévere es que también para bosque alto andino también pueden crecer. Como dije, la chalevea también puede tener usos de una fruta silvestre, plantarla en casa y muy deliciosa, muy recomendable y bueno, y endémica. Y pues bueno, las meconias, pues no es que sean flores muy grandes, muy llamativas, pero a pequeña escala, pues también son flores súper, súper bonitas y entonces estas son fotografías de naturaleza y que tan bueno, también tienen un buen ramo floral, entonces muy bellísimas para cultivarlas. Listo, entonces para, ya pasamos a melastomastasias en cápsula, ya está como, me parece que ya está la adquisición de cápsulas, un potencial ornamental muy increíble porque ya está activuquina y merianía, las monaketum, chaletogastra y a ver, grafenría, buquetia y un potencial ornamental súper increíble, también pleuroma. y entonces estas especies también son polinizadas, pueden ser polinizadas, depende de la forma de sus flores o a lo mejor que al batir bastante sus alas, las vibraciones pueden liberar el polen que hay en los estambres. O también se ha visto que algunas aves les encanta, aunque eso ya se merianía, les encanta los estambres azucarados y la recompensa por lo que como ya no sueltan néctar sino polen, entonces los estambres azucarados les encantan las aves y a la vez liberan el polen que hay en estas. ¿Qué más les puedo decir de esta familia? Entonces, ¿cómo colectar estas semillas intáxulas? Entonces, primero que todos son atacadas por barrenadores y entonces lo mejor es colectarlas antes de que abran. Ellas pueden madurar si se colocan en un lugar con algo de luz, seco y para que liberen sus semillas porque digamos si van al bosque y van a buscar una cápsula de estas la mayoría ya les pueden encontrar o si planean ir dentro de 15 ellas probablemente ya fue así atacada por algún barrenador o ya se liberaron las semillas. Entonces, a pesar de que en eso también les toca experimentar por lo que no les diría qué fecha es la más próxima para recolectar esas cápsulas. Entonces, lo chévere es que también sueltan muchísimas cantidades de cápsulas para que vayan experimentando y ver en qué punto es que las pueden recoger para ya que las semillas se liberen en casa. Entonces, después de que se liberen estas semillas ya las pueden guardar en sobres de manila de ese papel o ya bien secas en sobres herméticos y marcarlas. ¿Vale? Entonces, a pesar de que son muchísimas semillas también un poquito complejas de germinar. Entonces, para estas semillas es muy especial utilizar sustratos de germinación que creo que en el Jardín Botánico de Bogotá utilizaban sphagnum, musgo sphagnum, pero lo feo es que sphagnum te puede salir porque plantica y bueno, no sé si es una melastomastasia o qué carajo se está saliendo ahí. Entonces, los chévere en el sustrato son de tener que ser lo que tú habitaste ahí. Entonces, es muy buenísimo hacerle el seguimiento porque ya sabéis cuánto tiempo también puede gastar en germinación. Podemos ver que también ya se ha logrado germinar meridianía de manta, qué hermosísima y muy ornamental. Dale, otra diapositiva. Hoy también ya podemos encontrar que también están germinando en Colombia como meridianía Hernandoi, tibuquina lepeota, que también están germinando la marraboyos y la meridianía nobeles, que ya uno puede encontrar la de flores blancas y quizás está como más poblados de Risaralda o de flores naranjas que se puede ver creciendo en el jardín botánico de Bogotá. Las asinadea que otro género muy bellísimo, muy ornamental. Entonces, a la izquierda tenemos asinadea macrófila y a la derecha asinadea costarricenses. Entonces, muy ornamentales. Entonces, un grupito de varias meridianías germinadas y me parece que son florensis, ectámera, exámera, avanza. Entonces, en la imagen que tenemos acá abajo, podemos ver el crecimiento de meridianías arizay, meridianías arizay, las meridianías que tienen un ramo de flores, un ramillo de flores increíble, endémica entre Santander y Boyacá, y que chévere que en la época que se encontró, el año pasado, se pudo recolectar un par de cápsulas y bueno, pues, evidentemente podemos tener por aquí unas 40 plántulas y rescatar esta especie que las meridianías en Colombia son endémicas y pues las que son endémicas muy poco propagadas y amenazadas, entonces, qué chévere que la gente vaya comenzando a recorrectar esas semillas y que las ayuden a llegar a lugares donde se pueden germinar, porque eso también es rescatar especies que tal vez en su territorio y siempre en otro lado localidades decimos ya por la deforestación o notas activas antrópicas. Entonces, varios semilleros de meridianías y meridianía aemanta y macrófila que algo común es en esta zona de Boyacá. Bueno, es otra recomendación que les hago para la germinación es mejor espera, ¿puedo avanzar otra imagen más adelante? Por favor. Ah, bueno, sube un poquito. Un poquito, no, sube, 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 devuélvete un poquito. Un poquito como la diapositiva y la siguiente diapositiva, la número 13. no, no, 13, avanza un poquito hacia adelante. Avanza un poquito hacia adelante y sigue continuando hacia adelante. Entonces, entonces, si seguimos avanzando, ah, bueno, ahí, ahí, es importante germinar esas semillas, una de las recomendaciones, en tarritos herméticos, algo transparentes para que les pueda entrar la luz adecuada, además que estos tarritos herméticos evita que las ataque, las babosas, que se mantiene la humedad estable porque tú puedes mantener eso hermético, porque a veces también el exceso de humedad también puede provocar la plantula y son muy delicadas en crecimiento, algo que también tienen estas especies en cápsulas súper, súper lentas en crecer, entonces, tal vez para sembrar una meridianía allá en campo para que verlas crecer, tal vez como unos dos años en vivero, desde partes de su germinación y su crecimiento, entonces, muy demoraditas. yo creo que le decía de las, de estas meridianías, que son polinizadas por abejorros, las especies con corola con mucho néctar en los estambres o meridianía tomentosa pueden ser polinizadas como por colibríes y murciélagos, pero también podemos verlo en tibujina grosa que también puede ser polinizada por colibríes y otras especies ya pues como meridianía macrófila como tiene muchos estambres azucarados de anteras azucaradas pues es el alimento de las aves la recompensa porque como no hay bayas entonces la recompensa de ellas y listo pues esa sería la presentación y más adelante como ya fotografías de estas especies que un potencial ornamental increíble que en algunas zonas no es muy aprovechado y en todas estas imágenes son de un documento de Humberto de revisión de meridianías entonces y como podemos ver pues súper hermosísimas las rayas no lo van a consentir a él y también ya pueden encontrar estas fotografías de naturales Humberto también ha subido muchas y pues varía gente también aporta por ahí con el registro de algunas entonces y qué chido es saber más o menos también qué localidades también se pueden encontrar y bueno pues eso sería todo gracias y pues bueno una recomendación si alguien ve por ahí como una de estas plantas en frutificación pues sería bueno que le recolectara semillas para seguir propagando estas especies que en algunas zonas pues bien escasas y o algunas están en ya categoría vulnerabilidad entonces que por seguir propagando estas especies y a futuro la gente pueda encontrarlas ya en sus jardines en las carreteras y en la flora urbana y bueno y son propios del territorio entonces que chévere que la gente pueda verlas porque digamos cuando la gente ya las ve sembradas en un jardín se enamora muchísimo de estas plantas y las va a querer pero cuando esas plantas antes se conocen por allá en in situ pues también la gente las desconoce yo creo que es otro problema de que la gente no las cultive porque las desconoce muchísimo entonces pues bueno sería todo muchísimas gracias a todas las personas que asistieron bueno y también a las que no asistieron que tal vez deben de estar en las calles luchando muchas gracias John muchas gracias Humberto los invito para que por acá vamos a darle respuestas a algunas de las preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes tengo entonces por aquí Ana preguntándonos gracias nos podrían contar un poco sobre la recolección de semillas para propagar John Freddy es el experto en eso a ver John John te repito la pregunta si la escuchaste bien vuelven a repetir por favor te la repito nos podrían contar un poco sobre la recolección de semillas para propagar pues como dije hay dos tipos de semillas vallas y táxulas las vallas son pues más o menos fáciles por lo que tú puedes ver en qué punto están en maduración porque los frutos son moraditos y pues bueno si ya tú estripando las semillas puedes ir estripando los frutos puedes sacar las semillas para germinarlas pues las vallas las disuelve ya en agua y las echa sobre el sustrato creo que el complique ya está en cápsulas que ya se requiere recogerlas antes de que abran el árbol porque como son semillas muy diminutas vos no las vas a poder ver ya en el suelo ya bailas entonces es mejor recogerlas antes de que se abran el árbol pero para eso se requiere más o menos conocer más o menos en qué punto es el mejor para recogerlas ellas pueden madurar ya recolectadas pero hay un punto perfecto para ellas entonces esta silla para sustrato y bueno también saberlas almacenar no dejarlas en humedad no dejarlas en humedad ni mucha luz porque ya pierden la vialidad de estas semillas entonces sería la recomendación muchas gracias gracias muchas veces yo ya analicé Guevara nos pregunta la desidencia de la entera en las plantas de esa familia es por sí poricida escuché que es mediante un poro pero que no sé Humberto se refería a este tipo de semillas sí sí bueno antes de responder a la pregunta le complemento un poquito a John es que como en melastomatase las semillas son tan pequeñas cualquier hongo cualquier bichito se las traga entonces el sustrato es muy importante que sea un sustrato bien esterilizado entonces la turba es el mejor sustrato puedes utilizar otro sustrato hay un amigo que utiliza las pone a germinar sobre ladrillos y el profesor Gustavo Morales del Jardín Botánico de Bogotá las pone a germinar en musgo el musgo en sí tiene unas sustancias que inhiben ciertos hongos entonces por eso es que es bueno para germinarme las tomataseas y simplemente es porque las semillas tan pequeñas de cualquier hongo o cualquier pato las acaba simplemente era ese complemento y sí referente a cómo sale cómo botan el polen las melastomataseas es por un polito diminuto entonces la única forma de que el polen salga por ahí es por vibraciones entonces estas flores se adaptaron a las abejas y los abejorros entonces ellos cogen los estambres vibran sale el polen por esos politos les cae en el cuerpo y después estas abejitas se limpian y la colocan en las patas de atrás hacen unas almohadillas y ahí queda el polen no todas las melastomataseas son polinizadas por abejas y abejorras hay unas que son polizadas por aves entonces el sistema es algo parecido las aves muerden las estambres y al morderlo hacen que el polen salga expulsado por ese porito y salen nubes de polen que le caen en la cara al ave y después esa abeja y poliniza otra flor así es un sistema de polinización recientemente documentado hace unos 3-4 años por una investigadora que se llama ADNI de Linger y ella publicó ese artículo y un video muy bonito de eso y unos amigos que trabajan con melastomataseas en Colombia han documentado un video de loros acá en Colombia donde muestran como cuando comen eso sale la nube de polen entonces salen por poros pero esos poros para que salga por ahí tiene que haber un efecto de un insecto o de un ave no sé si quedó ahí la pregunta yo creo que quedó muy bien bueno por aquí nuevamente pues Ana nos dice nos felicita felicita John que gran trabajo nos podrías contar cómo te interesaste en la horticultura ay John si de ahí le tocó hablar bueno pues la parte donde yo pues no me interesé comenzando por melastomas sino me interesé más por por magnolias entonces en ese rescate ir a ver magnolias y otras especies entonces uno en esas en esas travesías se encuentra muchísimas plantas bonitas y entre esas las melastomastas entonces también otro interés cuando Humberto conocer a Humberto y pues el trabajo que él hacía de mostrarme esas fotografías de esa familia tan bellísima ornamental muy buena para eso entonces pues uno dice bueno toca cultivarlas y y al que sea que queden en reservas privadas por lo que también la reducción de los bosques pues ya no uno encuentra tan fácil estas especies y ya no los encuentra a borde potrero ya no hay regeneración y entonces hace un trabajo muy buenísimo entonces también quiero también y como decir también hay otras personas que también están trabajando en Colombia con rescate sobre todo de meridianía como Carlos Botero en Antioquia y que también con él pueden conseguir varias meridianías y quien más entonces también las plantas también son parte de como también representan como lo de Colón porque tanta diversidad tan bonita y que no son tan cultivadas entonces bueno uno se enamora de las plantas y más de esas flores tan bonitas muchas muchas gracias John bueno por aquí Diego Amaya nos pregunta existen estudios sobre la polinización de especies del género axiñae en Colombia y un artículo sobre el sistema polínico por aves en Costa Rica pero no sé si es igual en las especies andinas es 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 muy similar yo creo que cambian cambian son los los polinizadores la especie de los polinizadores y de pronto el trabajo que hizo Adne de Linger en Ecuador con axiñaea allá pueden haber unas especies típicas de Ecuador y las que polinizan acá pueden ser otras especies pero el procedimiento es igual nosotros acá habíamos observado empíricamente habíamos observado eso y que muchas melastomataseas en los estambres han sido comidos y que ellas no producen néctar entonces ¿cómo se polinizaban? entonces teníamos eso en la cabeza hasta que esta amiga dilucidó resolvió ese problema y lo documentó muy bien Adne de Linger se llama un trabajo muy bonito entonces si son sistemas similares de polinización todas esas melastomataseas que tienen las flores cerraditas ¿sí? y que no producen néctar de los estambres son polinizadas principalmente por aves algunas pasareiformes y recientemente vimos que un loro estaba polinizando una que se llama meriania macrófila es un quien sabe eso poca gente sabe pero su polinización por aves algunas producen néctar de los estambres los estambres curiosamente no tan solo producen polen en estas melastomatase sino que de los filamentos producen gotas de néctar un género que se llama quillipia que por cierto una amiga me hizo el reclamo ya es muy hermosa porque ella produce unas gotas de néctar que se acumulan en los pétalos como en el ápice de los pétalos hay una curvatura como una ollita y ahí se acumula ese néctar y esas flores están metidas por allá abajo en el musgo casi en el suelo entonces esas flores muy probablemente son polinizadas por roedores ¿sí? entonces este grupo de melastomatase que producen que producen néctar tienen varios vectores o varios polinizadores algunos son colibríes otros son murciélagos y muy posiblemente roedores también entonces ya conociendo ciertas características de las flores uno puede deducir cuáles son los polinizadores y eso más o menos se cumple en Ecuador Colombia Costa Rica Venezuela donde estén ellas si tienen esas características es porque tienen están adaptadas a ciertos grupos de polinizadores entonces sí es similar muchas gracias Humberto bueno por aquí Diego Amaya nos pregunta ¿y cómo será la tasa de germinación de ese género con semillas pequeñas? la germinación puede ser buenísima depende del sustrato Humberto es bueno utilizar la turba porque ya es un sustrato que viene con un pH estable sin hemato sin hongos y recoger las cápsulas a tiempo en un punto perfecto entonces tuve una cápsula una cápsula tiene un montón de semillas tuve una cápsula puede sacar alrededor de 50 a 100 plantas el problema es que crezcan y todo eso entonces la germinación es muy buena ya lo demás que te crezcan eso cuando las cápsulas ya estén para pasarlas a auxita es bueno utilizar también un sustrato que permita hacer drenado y que enraizamiento como el capote de un bosque de robledales entonces es muy buenísima la germinación muchas gracias John por aquí Felipe Calderón Valencia nos dice si hay un grupo de personas que quiere ayudar a popularizar y cultivar estas plantas que debe hacer para brindar su granito de arena pues hay dos cosas yo creo que entren asóciense a naturalista documenten las especies si y traten de propagarlas traten de propagarlas nosotros de mi parte de taxonomía lo que he tratado de hacer es compartir lo que yo sé de reconocer la especie cuanta foto me envían trato de identificarla cuanto ejemplar de herbario me muestran lo identifico y las personas que necesitan información se las suministro sin restricción entonces esa es la parte que estamos haciendo nosotros y solucionando los problemas taxonómicos que a veces son como muy eso es muy técnico y muy meticuloso y las personas amantes de la naturaleza de las plantas de las cuestiones propáguenlas por supuesto consérvenlas cultívenlas fotografíenlas y subanlas a naturalista ese sería mi consejo si no hay como compa y avanzando un poquito más pues si recolectan semillas y no saben cómo germinarlas pues pues en la naturaleza pueden subir fotos o no sé y pues me pueden hacer incluso llegar semillas a mí yo les puedo pasar plantulas germinadas por lo que a todos no nos va bien en la germinación entonces qué chévere que las personas se animen a recoger semillas de estas plantas entonces claro también es chévere primero que plantas están recolectando porque hay unas que ya no encuentran por acá entonces o que ya son algo comunes o tal vez no sean nativas entonces también es muy importante la fotografía y buenas fotografías no solamente la foto la hoja o la flor bueno y Felipe complementa esa pregunta ¿qué se hace o a quién se contacta para poder encontrar las semillas o las plántulas? es bueno me pueden escribir a mí o escribir a Humberto y a Humberto les pasa el contact que Humberto lo encuentran en Naturalis o en todo el lado no, sí ahí en en el Naturalis nos pueden contactar porque hay un chat ahí o al correo personal que pues lo podemos colocar en el chat no sé lo voy a escribir ¿será que puedo? en el chat Humberto que ya camino lo pasamos para que te lo publique al lado de ayer ya le envío ¿cómo? le envío a WhatsApp el hummendoza arroba gmail ¿sí? y entonces pues en la medida que tengamos tiempo por supuesto ayudamos a las personas si necesitan ir a buscar una planta algo así más o menos guiarla en dónde puede estar ¿sí? para eso son estos trabajos taxonómicos que se publican para pasar una fase B para que las personas interesadas utilicen las especies esa es la idea de estos trabajos entonces si necesitan saber dónde hay una planta pues nosotros le podemos indicar más o menos dónde puede estar eso sí no las van a cortar ni exterminar como hacen con algunos grupos como por ejemplo las orquídeas y las samias hay unos hay unos hay unas personas amantes de estos grupos pero que no piensan más allá de tener las plantas como ellos como coleccionistas llegan a un sitio y arrasan las poblaciones no tenemos que garantizar de que queden en el campo y tratar de propagarla en nosotros en nuestras casas en nuestros jardines ¿sí? y si es posible conservemoslas en los sitios tratemos de conservarlas yo les doy un ejemplo una meridiana muy hermosa que solamente hay una población en Sumapaz ¿sí? es un árbol de 25 metros de altura se llama meridiana mutici solamente con esa población puede tener 20 individuos si esos 20 individuos desaparecen por ahí unos 20 individuos si esos individuos desaparecen se va a la especie hermosísima con mucha historia para Colombia porque se la encontró Mutis se la dedicaron a Mutis y es endémica de Sumapaz ahí a hora y media Bogotá se mantiene porque el dueño de la finca afortunadamente le gusta eso dígale que me pase unas semillas pero tenés que ir allá John tenés que ir allá bueno sí, chévere esa planta en mis casas bueno chicos por aquí ya se nos agotó el tiempo que fue supremamente rápido creo que fue una tarde muy amena muy delicosa hablando de este de este grupo de plantas sé que muchos disfrutaron también agradecerles muchísimo por el tiempo por la dedicación por deleitarnos con el conocimiento que tenían para contarnos y yo nos dejaba sorprendido pues por esta pasión que tiene y todo lo que logra hacer entonces el propio Humberto ya lleva muchísimos años en esta trayectoria y ahí nos contó todos estos logros entonces no siendo más a todos nuestros asistentes agradecerles por su presencia por escucharnos por seguirnos e invitarlos a que sigan conectados en medios de ciencias el primer jueves de cada mes los miércoles tenemos los live botánicos desde la programación de Salud Botánico de Medellín por ambos espacios los que no lograron ver este programa de instante recuerden que queda en nuestro canal de YouTube grabado los que lo quieran volver a ver y volverlo a revisar y volver a detallar elementos es una muy buena herramienta para que accedan ahí no solamente a este programa sino a otros que ya hemos venido realizando con otros grupos de plantas sigan súper conectados recuerden cuidarse mucho en estos días mucha fuerza mucha fortaleza abrazarnos muchísimo es tiempo para acogernos para reconocernos como colombianos que somos mil y mil gracias les doy muchas tardes caballeros para que se despidan gracias 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 y victoria gracias y gracias